Ando buscando una calle sola Donde la gente no se sienta a pasar Y las señales son las del palpitar del corazón Y si vienes a acelerar Mi latir se asustará Y si vienes a acelerar Aquí Walter Hernández con ustedes Y bueno, vamos pa' esa aquí A encontrarnos con un combo que no conozco Bueno, me han comentado que están como interesados Contarse en una disposición de conocer O relacionarse con la música A ver si eso le puede servir para la vida de ellos Este tipo de intercambios ayudan a que la gente se abra más A que logre dimensionar más ampliamente la conciencia Sin perder de vista en dónde está O de pronto esto le sirve para ubicarse un poco más en dónde está Yo he visto cambios en mucha gente Pero no lo quiero asumir como Como que si fuera ya Si esto se hace siempre va a ser positivo No, no se puede asumir hacer música Que no sirve y que no ayude a que la gente se transforme Que le sirva para su vida Dime, dime, guerra Tú no tienes respuesta Que calme las penas De toda esta guerra Dime, dime, guerra ¿Quién paga la cuenta? Dame una respuesta Que alivie mi pena Así que antes que nada les quiero agradecer que estén acá Sería bacano como que hablemos sobre qué interés tienen ustedes Para que aprovechemos este tiempo Nosotros vivimos como unas oportunidades que la gente conozca Lo que nosotros estamos haciendo para, no sé, cambiar el barrio Así siga comenzando por la música y vestiendo en otro barrio Tú nos vas a enseñar como a encontrar todo lo que nos falta O el conocimiento que nosotros necesitamos sobre la música Esto es una experiencia Lleguemos y se nos va toda la vida Que no se acaba cuando te dan tiro y te entierran La vida no se acaba ahí tampoco Por algo tenemos memoria Por algo recordamos Si tienes un recuerdo Si tienes una presencia de una persona Aunque formalmente se diga que se murió La muerte en sí misma como tal no es eso En eso se nos va la vida Saben aprender Nunca vamos a terminar Y no tenemos por qué desanimarnos por no saberlo todo Lo que podemos ofrecer son nuestras experiencias de vida Que es a lo que yo sí me comprometo Con ustedes Cada uno y cada uno de nosotros tiene un gusto Aprendimos a escuchar música Aunque queramos o no queramos Nuestros papás pusieron El pico es inevitable no escucharlo Desde la barriga La mamá de uno bailando Allá va Este barrio ¿cómo se llama? La Nueva ¿Y qué tiene de nuevo? Pues formamos un grupo que era lo que queríamos O tuvimos que nos diera el distrito una cancha Pues en estos momentos Estaban peleando la juntación comunal Por una pavimentación por todo el barrio Bueno, a mí se me ocurrió O sea, empecé a tararear una cosa Una canción que se llama La Chinita Como que la protagonista sea La Chinita La gente puede imaginar que es una mujer Pero al final de la canción Después la gente se va a pillar Que es el barrio Ella no es de la China No es de Japón Mira, yo vengo Yo estoy con mi China Ya Otra película ¿Sabes? La gente crea que Ya Hice una propuesta Ya Hice una Una canción Donde cada una y cada uno Le meta algo Y que podemos jugar A intercambiar A mezclar los Que llaman géneros Cada una y cada uno de nosotros Uno sabe cuando algo suena Y cuando no O sea, uno no tiene que Entre comillas Saber de música Para saber cuando le gusta A uno una cosa O no le gusta Cuando uno está armando una canción Automáticamente Yo la asocio Con que se pueda bailar Tú que sabes Yo la conozco Todos saben Yo no me voy O sea, como que Como que Hay algo que Que te lleve Que te mueva O sea, que te motive ¿Tienes swing? ¿Tienes swing? La chinita Se ve buena La chinita Ella es bonita La chinita Si la conociera En la chinita Mi nombre es Eder Alejandro Banquet Gutiérrez Tengo 16 años Me gusta el fútbol Y quisiera ser Un futbolista profesional Conocela Conocela Está buena Lo que más me gusta Del fútbol Es como que O sea, como que La afición Le damos más la atención El balón Hacer goles Hay jóvenes que no O sea, su tiempo libre No lo ocupan en nada Bueno, ya me entiendo Y nosotros, o sea Quisimos como que Sacar la buena imagen Al barrio Como que Nosotros nos dedicamos A otra cosa El deporte Uno lo ayuda A distraer la mente Y a pensar en otras cosas O sea, eso es lo que yo quiero Que los niños Y los jóvenes de acá Piensen lo mismo que yo Que no piensen Como que Me voy a ir Y voy a robar Y es el objetivo más fácil Que voy a conseguir Como para buscar Como para tener plata Y para ser alguien En la vida Que salgamos Que salgamos mejor adelante Estudiando Y con algún deporte O algo Podamos ser alguien Malita Pero los jóvenes La cambiarán Por algo bueno Que le demos A nuestro entorno La ciudad Que salgamos Que salgamos Un 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 salgamos ¡Gracias! Bueno, mi nombre es Lady Jacuña, tengo 16 años, vivo en el barrio La Chinita, me gusta mucho el baile, mi familia toca millos y por medio de mi familia somos resaltantes aquí en este barrio. Cuando yo me mudé a este barrio, había muchos muertos, muchas cosas, muchos me mataban, entonces mataban a alguien y a mí me daba curiosidad por ir a verlo. Entonces mi mamá me decía, ¿cómo que a ti te va a gustar esta cosa? Yo decía, mami, yo quiero ser criminalista, quiero estudiarla criminalista. Entonces mi mamá me decía, no, no quiero que estudies eso porque eso es muy peligroso. La gente mira que esas personas tienen que estar ahí, o sea, como cuidar ahí, o tienen que salir a la calle casi, que por peligro, que no sé qué. Me gustaría irme lejos, ganar plata de mí misma, a experimentar en otras partes otros idiomas. Claro, me voy de mi barrio, claro que no vuelvo a ser la misma. Vengo ya con otros pensamientos positivos, de querer darle a mi barrio, de darle a conocer a muchas personas, que de este barrio sí puede salir gente adelante. Primero hay que conocer antes de hablar, porque hablan sin saber, ya, porque escuchan en el periódico noticias malas de La Chinita, eso no quiere decir que La Chinita toda es mala, no. Se escucharon los rumores, hace años, que los que le dieron la fama a este barrio, fueron los Patrulla 15 y los Maleme ya. Pero ellos tienen que reconocer que ya esas bandas ya no existen. La música te llega. O sea que la música te llega. Bien, ya calentamos. Hay unas bases que quedaron ayer ya cimentadas, puestas ahí para sobre esas bases seguirle metiendo La chinita se ve buena Dicen que candela Claro, porque es que el estigma que hay en nuestro barrio es que para allá no me meto, para allá no voy Ya, para el que no vive acá no conoce la realidad de uno Eso lo hablamos ayer Yo cambiaría el C por el sí, si me entiendes Por ejemplo, la chinita, si se ve buena O sea, si está buena O sea, si yo sí, yo sí soy O sea, si se ve La chinita, si es buena Si es Si se Si es Si es buena Si es buena, claro La chinita Si es buena Pero deteme Dicen que candela ¿Será que revelamos el secreto Ya en el primer Aquí no hay que revelar el secreto Todavía no ya Entonces vamos a Exacto La chinita La chinita, la sube La guerrera Y na, na, na O sea, ella Ella lo hace O sea, que ella trabaja duro Vamos a identificar Ella como es El barrio como es Vamos a hacer una Una descripción de lo que queremos resaltar de aquí ¿Qué queremos resaltar? Yo no voy a cantar Lo que cantan son ustedes La chinita, si es buena Pero deteme Dicen que candela El que es la brea Se da la cuenta Que ella es Que ella es muy bella Hay que hablar de que hay más gente buena O sea, que hay más gente buena que mala ¿Qué estoy diciendo? Dale, dale, que te pedazo Puede ser ahora Algo que Ella trabaja dentro No le gusta otra cosa No le traba más O sea, que le gusta Que le gusta atrás Y que no le gusta No le gusta Que la gente Se ponga esa roba Que dicen que la imagen Se la van y se dañan Esa ayuda A que sonoramente Sea más cadencioso Se ponga esa roba Trabaja duro No se le arruga a nada No le gusta Que la gente Se ponga esa roba Que dicen que es Más gente Se la van Esa Nada Tiene onda Misión Misiones ¿Por dónde vamos? Por la estrofa Se queda la misión del intro Y la segunda estrofa Sí, la segunda estrofa Y hay una idea ya para la segunda estrofa Nos vemos mañana a las 8 para seguirle dando Mañana debe estar listo Mañana debe estar listo Todo eso Necesitamos que alguien Este acá Este aquí No, eso no importa Aquí no se necesita No, eso no importa No, eso no importa No, eso no importa No, la fotografía ¿A quién importa? Eso me interesa Al profe dio una idea De que Ustedes se acuerdan Que ahí decíamos Que ella es muy bella El complemento Estaba en así La chinita Sí es buena Pero le temen Dicen que es candela El que la vea Se dará cuenta Que es hermosa Y se enamora de ella Saca hermano Bueno, mi nombre es Jonathan Gutiérrez Y soy más conocido aquí Como le dicen En el bajo mundo Como el filósofo En el 1990 Nació el negrito del sabor Cuando tenía ocho años Ya tocaba Los timbales La conga Y el bongo Ahorita mismo Estoy trabajando En sociedad portuaria Estoy trabajando En los buques Y en eso Lo que me estoy desempeñando Ahora mismo Y desde niño Me caracterizaba Por participar Siempre nos concursó Me calificaban Siempre excelente Y mira todo Todo lo que resultó Dicen Hace muchos años El hermano mío Que ocupaba el segundo O sea Es el segundo De mi hermano Él participó En una banda Que eran Los patrulla 15 Y a él lo mataron Eso fue lo que Afectó de pronto A mi familia Dicen que al baile Yo quiero entrar Y la policía No nos deja pasar Porque Dicen que soy menor de edad Como de lugar Me le voy a escapar Claro Cuando uno a veces En la vida Te han dado muchas cosas Y te las cortan Tú te desesperas Por tenerla después Y entonces Es ahí donde llegan Las malas amistades Y tú Es fácil de caer Oye policía Yo no vengo a atracar Oye policía Yo no vengo a matar Oye policía Yo vengo a cantar Y te pones a hacer cosas Como robar Que no está bien ¿Sí me entiendes? Quitándole las cosas A las demás personas Sin saber cómo las consigue Yo llegué a ese punto Ya Pero hoy en día Los errores No se justifican Ya hoy me siento libre No me siento como el peso Aquel que me sentía antes De que caminaba con pena Porque la gente ¿Qué iba a decir? Pero ya no Ya hoy me siento Bien relajado Porque la gente Sabe quién soy yo ahora ¿Sí me entiendes? Yo grito ya nomás Que venga la paz Sacanísimo Con el tiro bajito Se calienta la zona En la juega mi padre La vida es una sola Los que ponen la pelea Amanecen en la prensa Es de puro bla 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 Que todo el mundo comenta Otros se poncilla en el billete Patanquilla en una fábrica local De Chirrete Los que ponen la pelea Con la nueva chinita Voy a trabajar Por un barrio libre Con unión y equidad Con que todos los jóvenes Puedan soñar Salir adelante Y sus metas lograr Que viva, que viva Que viva la paz En la nueva chinita Que viva la paz Que viva, que viva Que viva la paz En la nueva chinita Que viva la paz ¿Cuál es el objetivo Nuestro ahorita? Que con la grabadora Hagamos una toma De el tema completo Ya con todas sus partes Ok, si se dan cuenta Tenemos que ser Dividirnos Cada quien responsabilizarte De algo Para que en el conjunto Ya todo se empiece a estar Organizados Cantantes principales Adelante Dale, dale Yo no la ve Vamos, vamos, vamos Vivo Bueno, la experiencia aquí Efectiva total ya Aquí hay la disposición Encontré la energía En la jugada Para poder Poner a andar La propuesta que salió Que fue hacer una canción Pero muy jugando Muy intercambiando Lo importante que es Expresarse O sea, básicamente Aquí Esto Aquí se armó una película O sea, sonora Audiovisual Y creo que en todo De una u otra forma Quedaron tocados Positivamente Por la experiencia que vivimos O sea, yo creo que Lo que compartimos aquí Ha sido Enriquecedor La chinita Y es pena Pero le temen Dicen que es candela El que la vea Te dará cuenta Que se monta Y se enamora de ella Ella trabaja duro No se la arruga No le gusta Que la gente Se ponga a desarrobar Porque dicen Que la imagen Se la van a dañar A dañar A dañar Hay el barrio De la chinita Y está cambiando En Barranquilla ¿Por qué? Hay gente Echa de adelante Que nunca echa Para atrás Pensando en el futuro Del barrio Y la ciudad Hay gente Echada pa'lante Que nunca echa Pa' atrás Pensando en el futuro Del barrio Y la ciudad Hay la chinita Es excelente Pa' toda la gente Hasta donde mente Por la nueva chinita Voy a trabajar Por un barrio Libre Con unión Y equidad Donde todos Los jóvenes Puedan soñar Salir adelante Y subiendo Que acabe Que acabe Este calvario Que podamos vivir Mejor en nuestro barrio Y que acabe Y que acabe Este calvario Podamos vivir Mejor en nuestro barrio Y que acabe Que acabe Este calvario Podamos vivir Mejor en nuestro barrio Y que acabe Este calvario La nueva chinita Es nuestro barrio Todos y todos y todos y todos y todos y todos y todos tenemos algo para decir en este mundo Todos y todas tienen algo siempre valioso para compartir Y hoy lo hicimos Y hoy lo hicimos Todos estos días lo hemos hecho Nadie les va a quitar a ellos y ellas la posibilidad de expresarse O sea, eso es lo fundamental ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video!